Aniversario 2015 Aniversario 2015 Del único y original Rey de la Rafa Que tal amigo les habla su amigo DJ Maxi Para invitarlos este próximo 30 de diciembre En el aniversario de Sonido Royal Donde se presentara De Leon Guanajuato Sonido La Cotorra Además sus amigos de DJ Maxi Clásico 98 Guerreros de la Cumbia en La Bamba No te lo pierdas 30 de diciembre Aniversario Royal Lugar La Bamba 30 de diciembre Cupo Limitado Pregunta por las promociones Producciones KR Invita